Bienvenidos a una nueva edición de Doctora de Ayala, en esta primera parte vamos a estar tocando temas acerca de medicina, de nuestro comportamiento, así es, vamos a hablar acerca del alcoholismo y ese papel importante que juega la familia. Recordemos que Doctora de Ayala no solamente se preocupa por la salud biológica o física, sino también por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos y por cada una de nuestras actitudes. Quiero dar la bienvenida al doctor adiccionólogo Hugo Pérez de Lara. ¿Cómo está? Bienvenido a Doctora de Ayala. Karen, buenos días y encantado de estar en tu programa y prestos para cooperar con este programa tan serio. Muchísimas gracias y gracias también a nuestros amigos anticipadamente porque sabemos que van a estar participando. Recuerde que usted puede hablarnos acerca de tal vez algunos problemas que haya estado viviendo con relación a este tema, si quiere tal vez hacer alguna consulta o participar por supuesto en Doctora de Ayala. Puede comunicarse al 2-14-84-40 y escribirnos a partir de este momento al 656-39-678 con toda confianza. Iniciamos entonces. Veamos esta breve introducción que nos habla sobre lo que es el alcoholismo. Trastorno por consumo de alcohol es cuando su consumo causa problemas graves en su vida, sin embargo continúa bebiendo. Usted también puede necesitar más y más alcohol para sentir la sensación que le produce el consumo de las bebidas alcohólicas. Suspender de manera repentina puede causar síntoma de abstinencia. Nadie sabe qué causa los problemas con el alcohol. Los expertos en salud creen que en una persona puede ser una combinación de los genes, el medio ambiente, la psicología, como ser impulsivo o tener baja autoestima. Los médicos han desarrollado una lista de los síntomas que una persona tiene que tener en el último año de ser diagnosticados con un trastorno por consumo de alcohol. Los síntomas incluyen si es que usted bebe más y más tiempo de lo planeado, pasar mucho tiempo y esfuerzo para conseguir alcohol, si el consumo de alcohol está causando que pierde el trabajo o la escuela o no se realiza así a causa de la bebida. Continuar bebiendo incluso cuando están siendo perjudicadas sus relaciones con la familia y los amigos, dejar de tomar parte de actividades que solía disfrutar. Estos pueden ser algunos síntomas que incluye el trastorno por consumo de alcohol. Alcoholismo y el juego importante que debería de también presentar la familia ante este problema es el tema que estamos abarcando en esta primera parte de Doctora Diayala. Ya lo decíamos en la preocupación no solo de cuidar de nuestro cuerpo, sino también esa salud mental, esa salud en cuanto a nuestra familia, el apoyo que debería de existir en temas como estos. ¿Qué es el alcoholismo, Hugo? Bueno, el alcoholismo es una enfermedad. Actualmente la Reconocimiento Mundial de la Salud ya nos dice que es una enfermedad. Es una enfermedad que afecta el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu y la familia. Entonces, eso es el alcoholismo y las consecuencias que produce, como nos decía en la breve sinopsis de ese video, que es el daño que produce a la persona mismo y a la familia y a todo su entorno. ¿Quiénes son alcohólicos? ¿A quiénes podríamos denominar como una persona que estaría padeciendo esta enfermedad del alcoholismo? Desde el punto de vista médico, tenemos un cuestionario bien sencillito de cuatro preguntas. Dice, si tú tomas alcohol y te produce consecuencias negativas y continúas bebiendo, eres alcohólico. Segunda pregunta, si al día siguiente después de tomar necesitas un trago para tranquilizarte, eres alcohólico. La tercera pregunta, si tienes desmordimiento alcohólico después de haber tomado, eres alcohólico. Y finalmente, si tomas sin ninguna necesidad, solamente de ir a emborracharte, eres alcohólico. ¿Una persona con alcoholismo se hace o nace con este problema de salud? La pregunta es excelente, Karen. Las personas nacen. Los estudios científicos realizados en los Estados Unidos se llevó a cabo una cohorte, se llama. Se seleccionó a gemelos idénticos y se los siguió por 40 años. A los gemelos se los dividió en familias, se los separó primero y luego se los puso en familias adoptivas, familias alcohólicas, familias no alcohólicas, gemelos de padres alcohólicos, gemelos de padres no alcohólicos, y los mezclaron. Y les hicieron un seguimiento por 40 años. Después de 40 años hicieron los estudios. Y el resultado final fue que se identificó 100% garantizado que el alcoholismo es una enfermedad que se transmite de padres a hijos. Si un padre es alcohólico, la probabilidad del hijo es de 50%. Si los dos padres son alcohólicos, la probabilidad es del 80% de que el hijo salga alcohólico. Gracias, doctor. A todos nuestros amigos en casa, recuerden que pueden comunicarse con nosotros el 2-14-84-40. Ya está habilitado y que también pueden escribirnos al 656-39-678. Parece mucho más un tema social, pero es importante hablar de estos temas, por supuesto, y que usted comente y participe en, doctora Villala, ya que es un tema que no debemos dejar de lado. Esto para cuidar también nuestra salud, la salud de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Así que, por supuesto, que usted puede comunicarse y comentarnos tal vez algunas de sus experiencias o sugerencias en cuanto a este tema. ¿Cómo se diagnostica el alcoholismo en una persona, doctora? Ok. Fíjate, antes de entrar al diagnóstico, también diré otro punto importante. Adelante. Que es la parte científica de por qué se dice que el alcoholismo es una drogadicción genética y también los estudios científicos realizados en base a tomografías demuestran que hay centros especiales del alcohol que se dañan. Entonces, en esos estudios científicos se determinó, por ejemplo, que las personas que van a ser alcohólicas tienen una personalidad diferente a las personas normales. Ya desde muy pequeños se nota que el niño o la niña que va a ser adicta tiene un comportamiento completamente y una personalidad completamente diferente a las personas normales, por una parte. Por otra parte, la bioquímica del cerebro, donde están los neurotransmisores, es diferente en su funcionamiento de los alcohólicos y drogadictos que de las personas normales. Es un tema bioquímico donde se forma una substancia que no se forma y no se encuentra en las personas normales. Entonces, eso determina que el alcoholismo o el alcohólico o la alcohólica nace, no se hace. En esos casos, por ejemplo, ¿quiénes determinan? ¿Expertos exclusivamente o la familia tal vez podría tener cierta injerencia para que esta persona pueda realizarse, digamos, este tipo de estudios y tal vez evitar a futuro que tenga estos problemas? Claro, sabes, como tú lo indicas, el diagnóstico del alcoholismo es bien sencillo, súper sencillo. Cualquier madre, cualquier padre, cualquier esposa o esposo, por la forma de beber de la persona se da cuenta que es alcohólico. Inclusive te puedo decir que un niño de 7, 8 años de edad se da cuenta y dice en mi casa hay problemas porque mi babá toma mucho. O sea, el niño está haciendo yo el diagnóstico del alcoholismo desde el punto de vista familiar. No hay que ser un genio para darse cuenta que el alcoholismo se desarrolla en la familia por el comportamiento del papá y luego la familia comienza a socapar, a proteger ese comportamiento. Todos se dan cuenta y dicen que hay un problema. El papá toma y todos nosotros cambiamos. Así de sencillo en la familia. Ahora, clínicamente podemos diagnosticar por las consecuencias negativas. Si existen consecuencias negativas por el uso del alcohol y tú continúas bebiendo, eres alcohólico. Por ejemplo, si tú estás conduciendo bajo la influencia del alcohol y te sorprende el tránsito y te castigan y todo el problema que tienen que hacer, todo el papelero, y después de eso continúas bebiendo, eres alcohólico, no hay vuelta de hoja. Tenemos una consulta, doctor Elizabeth está en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buen día. Buenos días. Una consulta al doctor. Adelante. Doctor, las personas que beben y se drogan, ¿qué tiempo más o menos tienen para desintoxicarse y embarazarse, digamos? ¿O es peligro para el bebé desintoxicada o no? Muchísimas gracias, Elizabeth, por participar. Doctor. Fíjate, primeramente, si la persona toma y se está drogando, ya es un problema serio. Esa persona no solamente es alcohólica, sino ya es polidrogavírus, o sea que está utilizando varias drogas. El periodo de desintoxicación física del alcohol es simplemente de 72 horas. El de la cocaína se puede desintoxificar en 24 horas, es decir, el cuerpo limpia. Pero el problema no está solamente ahí, sino que la persona esta, si quiere embarazarse, tiene que estar libre de alcohol y drogas por lo menos seis meses, porque ese es el tiempo en que el cuerpo va a eliminar completamente las drogas. Por ejemplo, en un estudio que se hace de los cabellos en Estados Unidos para determinar si un postulante a un cargo importante es o no consumidor de drogas, se saca un cabello y se lo pone al laboratorio. Y todavía hasta en un año de plazo se detectan los rastros de la cocaína en el cabello. Hasta un año. Por consiguiente, la desintoxicación inicial puede realizarse en una semana. Pero para que el cuerpo esté limpio completamente, esta persona tuviera que estar libre de toda sustancia, de todo consumo de sustancia, por lo menos seis meses. Tenemos otra consulta. Doctor Juan de Dios está con nosotros en línea. Bienvenido, doctora Villayala. Buen día. Buen día, doctor. Una consulta. Tengo un hijo que anda bebiendo mucho y frecuentemente. Entonces, hemos estado optando por darle antabús. ¿Qué opinión le merece o qué otro tratamiento se puede hacer? Porque hemos recurso al psicólogo, al psiquiatra, pero no hace un defecto. Entonces, creo que esto, a margen del vicio, es una enfermedad. Pero, no, alguien nos ha recomendado ese tema del antabús. Bueno, tiene otro nombre, creo, también. Y se le ha ido dando en café, en lo que se ha podido. Pero, ¿qué efectos tendría? O sea, ¿le causaría peor o le mejoraría? ¿Qué es el tema, doctor? Juan de Dios, ¿cuántos años tiene su hijo? 24. ¿Y hace cuánto tiempo estaría consumiendo bebidas alcohólicas? Hace más de medio año, de repente. ¿Y alguna explicación que les dé? Ninguna. Ninguna. Muchas gracias, Juan de Dios, por participar en Doctora Villayala. Fíjate, voy a contestar en dos partes, porque hay dos preguntas acá. Así es. La primera pregunta está diciendo si el antabús le va a curar del alcoholismo. La respuesta definitiva es no. El antabús, que también se lo conoce como disulfirán, es una droga que elimina el metabolismo, o bloquea, perdón, el metabolismo del alcohol. Y al bloquear el metabolismo, hay una sustancia que es muy tóxica, entonces produce una reacción desagradable en la persona. Se le coloca la cara roja, le vienen náuseas, vómitos, se le hinchan los labios. Y es por esa razón por la cual los alcohólicos dejan de beber obligados por esa sustancia. Algunos alcohólicos más avesados lo que hacen es, llaman, hay que romper al antabús. Entonces ellos toman el antabús y encima toman el alcohol. Y van tomando hasta que el cuerpo desarrolle un sistema de defensa que el antabús ya no hace ese mal efecto. Que es una forma en que ellos quieren seguir bebiendo. Utilizar el antabús es como coserle los labios o la boca a un alcohólico para que no tome. Si el labio está cosido no puede tomar, pero en cuanto le saque los puntos, ¿qué va a hacer? Va a volver a beber. O sea, no es la solución. El antabús se puede utilizar en pacientes externos cuando el paciente desea, está motivado para recuperarse, pero no puede porque el deseo por el alcohol es muy fuerte. Entonces, si se utiliza el antabús, hay que utilizar el tratamiento especializado para continuar. El antabús es simplemente una muletilla que se utiliza por corto periodo de tiempo, no más de una semana. Tenemos una consulta más... Le daré la segunda respuesta. Él dijo, mi hijo ha ido, y es la parte más importante, Karen. Él está diciendo, mi hijo ha ido a psicólogos, tratamientos, y no funciona. Hoy en día, lamentablemente, porque en nuestro país, y lo digo bien francamente, no existe personal especializado, la respuesta que tiene la población es la que dijo el señor. No hay esperanza. Entonces, ellos no saben qué hacer con sus seres queridos que están metidos en un problema de alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque van a un centro y, por ejemplo, en algunos centros los tratan con otras medicinas. En vez de curarles, le están produciendo otra adicción. Déjame darte un ejemplo antiguo del padre de la psicología, el señor Sigmund Freud. El señor Sigmund Freud tenía un amigo íntimo que era drogadicto o adicto a la morfina. Entonces, él se inyectaba morfina. Sigmund Freud descubrió la cocaína y decía que era una droga fantástica. Entonces, le dio la cocaína en vez de la morfina. Y el paciente, efectivamente, cuando usó cocaína, dejó la morfina. Entonces, Freud dijo, descubrí la solución del tratamiento a la adicción a la morfina. Si le da cocaína, ya no quiere morfina. Esa vez, él no sabía que la cocaína era más poderosa que la morfina. Y el amigo murió adicto a la cocaína. Entonces, actualmente está ocurriendo eso. En algunos centros les dan medicinas. Las famosas benzodiazepinas, el famoso neuril para los alcohólicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el alcohólico ahora ya tiene doble adicción. Tiene el alcoholismo y tiene la adicción a las pastillas. Entonces, el tratamiento ideal, para que toda la gente sepa cuando va a un tratamiento, tiene que ser exento de toda substancia que altera el estado de ánimo. No se puede sustituir el alcohol por otra medicina. Nos quedamos con eso, por favor, doctor. Tenemos otra llamada. Rosa está en línea. Gracias por esperarnos. Bienvenida, doctora Villayala. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal de usted por el programa? Es excelente. Gracias. Y la preguntita al doctor. Tengo en realidad dos preguntas. Son dos hermanos, ¿ya? Un hermano tiene, él dice que se desespera por ir a tomar. ¿No? Y no sé si es bueno que consuma floxetina. Uno. Y por el otro lado, el otro hermano tiene diabetes y consume alcohol. No sé qué le ocasionaría esto en su salud. Gracias, Rosa, por comunicarse con nosotros. Doctor. El floxetina es un antidepresivo, ¿ya? Y los antidepresivos no actúan inmediatamente. El antidepresivo necesita cuatro semanas para comenzar a dar efectos para salir de la depresión. En este caso, si el hombre está tomando y tiene la compulsión de tomar, lo que ella dijo, se desespera, eso se llama la compulsión. Es decir, el cuerpo le pide alcohol. Eso es parte del alcoholismo. El antidepresivo no le va a hacer nada. Porque él no está tomando porque es depresivo. Él está tomando porque es alcohólico. Entonces, no va a hacer absolutamente nada. En la segunda pregunta, el paciente es diabético. ¿Ok? Significa que el paciente tiene un problema con el azúcar porque no está funcionando bien el páncreas. El alcohol, lamentablemente, produce daño al nivel de las células del páncreas que producen la insulina. Las destruye. Por consiguiente, su diabetes va a terminar empeorándose más y su alcoholismo va a continuar avanzando. Muchísimas gracias, doctor. A todos nuestros amigos en casa, gracias por participar. Hacemos una pausa en Doctora Villala. Después estaremos hablando acerca de esa etapa de negación y cómo la familia puede ayudar a cada una de estas personas. Nos vamos a la pausa y ya regresamos para dar respuesta a cada una de sus preguntas. El tema que estamos abordando en esta primera parte de Doctora Villala es el alcoholismo y el papel importante que juega la familia a la etapa de negación, doctor. ¿Cuál sería esta? Bueno, fíjate, la palabra negación es difícil de comprenderla porque dice, ¿qué es negación? Los alcohólicos están en negación, dice. ¿Qué significa que están en negación? Significa que el alcohólico, a pesar que toma demasiado, que tiene las consecuencias negativas por el consumo del alcohol, que hay problemas en la familia. Si digamos el hombre es el alcohólico, la mujer no le gusta que tome, el hijo no le gusta que tome o el papá no le gusta que tome, producen problemas. Pero él, en su enfermedad, no se da cuenta de que el alcoholismo le está produciendo estos problemas. Entonces, él dice, no, mi papá exagera, mi mamá exagera, no, mi mujer está exagerando. Entonces, él, honesta y sinceramente, no cree que él tiene problemas con el alcohol. Eso es negación. Y ya no se le vuelve a decir nada, tal vez, doctor, y muchos caen en este, no sé si es un error definitivamente. ¿Por qué? Porque se va a enojar, porque ya no le puedo decir que no vea, porque se va a enojar, se va a molestar. Creamos discusiones, los niños están cerca de nosotros y se pueden dar cuenta de que existe ese malestar familiar. Exactamente. Y sabes que eso de enojarse es un sistema defensivo del alcohólico. El alcohólico utiliza la agresión verbal y física para proteger, porque en el fondo él sabe que tiene problemas, pero no puede reconocerlo. Entonces, cuando el papá o la mujer o el hijo les reclama, les dice, ¿por qué tomas tanto? Se molesta. Y al molestarse, viene la agresión. Es un sistema de defensa, simplemente. Ahora, lo que tiene que hacer la familia en este caso, es educarse para saber cómo enfrentar a este problema. Una de las recomendaciones mías es, la familia no debe nunca confrontar al adicto con el problema, porque lo único que va a lograr es pelear con el alcohólico. Lo mejor es buscar el intermediario, el especialista que hable con él. Entonces le dice al hombre o a la mujer, depende de quién sea el alcohólico, decirle, ok, estás tomando demasiado, si yo no tengo problemas, está andando mal. Ok, vayamos donde un experto para que te haga una evaluación y nos diga si tienes problemas o no tienes problemas. Si no tienes problemas, no te molesto nunca más. Si tienes problemas, buscamos tratamiento. Así de sencillo. La persona, la familia, el papá o la mamá, no tienen que enfrentarlo al alcohólico porque se van a buscar problemas. Y otra cosa importante, no lo hagan cuando está borracho, porque el alcohólico es cuanto peor se van a ponerse. Cuando está borracho ni leal. Hay unos de Frank que dicen, al loco y al borracho no discuten. Tiene toda la razón entonces. Exacto. Mejor habría que esperar el momento adecuado, ¿no? Cuando esté sobrio y decirle, ok, yo no voy a dar el diagnóstico, ¿no? Es decir, la mujer le dice, yo no voy a dar el diagnóstico, pero creo que la forma de ver tuya está algo anormal. Buscaremos ayuda a alguien que nos diga si eres o no eres. ¿Es importante que la familia esté informada? Claro, porque fíjate, si la familia estaría ignorante, ¿cómo tomar este problema? Y ¿qué es este problema? No sabe cómo accionar. Es por eso que hay mucho fracaso en las familias y frustración al no poder ayudar a su ser querido porque no sabe cómo hacerlo. Este programa que estamos llevando a cabo hoy día es una bendición para esta gente porque está aprendiendo qué tiene que hacer. Tenemos otra consulta nuevamente. Juan de Dios se comunica con nosotros. Buen día, Juan de Dios. Adelante, por favor. Doctor, primero preguntarle cuál sería el consejo para que las personas dejen de beber. O sea, cuál sería el tratamiento perfecto de esto porque la verdad no encontramos una respuesta. Y dos, en este tema que le había antecedido, del medicamento ese, a un pariente que ya era al extremo bebedor, así, con su dinario alcohólico, que andaba en las calles, etcétera. Se le dio este antabús y lo sanó, le cuento. O sea, lo recuperó, dejó de beber y él estaba ya en los años entrados ya persona muy mayor. Entonces, lo que quisiera saber, doctor, cuál es la fórmula o el consejo que usted haría para que nosotros luchemos contra el alcoholismo de los, no solo los hijos, sino también los familiares o personas allegadas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan de Dios, por volver a comunicarse con nosotros. Ok. Me gusta la pregunta y la mención que hace del antabús. Resulta de que en el alcoholismo existen situaciones que conducen a una, no recuperación, sino que dejan de beber. Puede haber cualquier circunstancia. Por ejemplo, les voy a dar aquí el ejemplo de Maradona. Diego Armando Maradona, el famoso futbolista. Fue por, creo que, cien tipos de tratamientos y ninguno le funcionó. Y un día, cuando le dio el infarto al corazón y su hija fue al hospital, porque estaba a punto de morirse, le dijo, papi, por favor, no te mueras, hazlo por mí. Maradona, eso le tocó y dejó de beber y de drogarse. Ok. Hay otros relatos de experiencias religiosas. Una persona que va a una iglesia y algo pasó y dejó de beber. Este caso, por ejemplo, que tomó el antabús y la persona dejó de beber. Pero no se ha recuperado, simplemente dejó de beber. Eso es diferente. La recuperación implica que este paciente tiene que hacer un cambio del comportamiento. Porque hay lo que llaman en los grupos de alcohólicos normales los borrachos secos. Hay personas que han dejado de beber y son peor de agresivos, molestosos, gruñones, que cuando eran borrachos. Entonces, ¿qué ocurre? La familia dice, prefiero que vuelva a beber, porque cuando estaba viéndolo era más tranquilito y ahora es peor. Entonces, el dejar de beber no significa que este individuo se ha recuperado. Primera parte. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo se ayudan a estas personas? La única forma es un tratamiento. El tratamiento es completo. El tratamiento que yo realizo en la clínica implica la parte física, que es el dejar de beber. Es lo más sencillo de dejar de beber. Para el alcohólico es súper sencillo de dejar de beber. El problema es que se mantenga sin beber. Esa es la parte difícil. Tenemos acá una consulta que quiero relacionarla, por favor, doctor. Dicen lo siguiente. Buenos días. Mi consulta es si existe un tratamiento, ya que se ofrece quitar cualquier tipo de adicción con láser directo al cerebro. Dicen, este tratamiento es efectivo, existe. Este amigo lo habría visto en el periódico. Ahí viene la misma respuesta. El láser. Hay unos implantes que hacen. Otras pastillas extras. En Estados Unidos utilizan la metadona algunas veces. Otra se llama la buprenorfina. Todo esto son fraudes. No existe una pastilla mágica que puede curar el alcoholismo o la adicción. ¿Por qué no existe una pastilla mágica? Porque la adicción no es solamente el tomar, sino hay problemas de compulsión, de personalidad. Y lo que dicen alcohólicos anónimos, la adicción y la drogadicción es una bancarrota espiritual. Por consiguiente, el tratamiento tiene que conllevar, primero, el bienestar físico. Luego, la sanación emocional. Los alcohólicos y drogadictos se vuelven alcohólicos y drogadictos porque tienen problemas serios de abandono, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Son las causas fundamentales que conducen al desarrollo de la adicción. Entonces, si no curamos la parte física, emocional, espiritual y el tratamiento de la familia, no existe esa cooperación. Esa persona que dejó de beber, por ejemplo, con el antabús, puede que ahora busque otra adicción que puede ser el juego, puede ser las pastillas o algo. Entonces, él no se ha curado, simplemente ha cambiado de adicción. Tenemos una última consulta, Verónica, está en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Bueno, se nos fue la llamada. Tenemos también más preguntas a través del 656-39-678. Doctor, ¿cuáles son los diferentes comportamientos en los niños que podrían ser futuros bebedores? También, buena pregunta. Fíjate, es un niño de 7, 8 años sencillo de hacer el diagnóstico. Los famosos videojuegos. Cuando tú lo ves al niño, que está jugando, y el comportamiento, la característica, juega, y él, lo que muchas de las mamás dicen, vive cuando está jugando. Él está jugando el jueguito. Juancito, ya está la comida, ya voy. Sigue jugando. Pasa 5. Juancito, ya ven a comer, ya voy. Sigue el muchacho, sigue. Juancito, ya voy. La mamá, ya pues, déjame una vez a comer, ya, pero te he dicho, ya, no quiero comer, ya. Ya se creó un problema. Ese niño ya es adicto al videojuego. Una forma en la que te das cuenta es ese comportamiento y la reacción que conduce otra vez al problema familiar con la mamá. Un ejemplo. El otro ejemplo. Si los ves en los tilines a los niños, el niño está en el tilín, digamos, esta es la máquina del tilín, el niño está jugando, ¿sí? Y está perdiendo. Entonces, el niño comienza a desesperarse con la máquina y comienza a agasarla y la comienza a mover izquierda, derecha, abajo, azul. Y está con el juego, pero está enloquecido. Ve ese comportamiento y es adictivo. Cuando se le acaba el jueguito al niño, ya no tiene la monedita para colocar, comienza a buscar el bolsillo y da la vuelta, pero está buscando las moneditas, ya no hay moneditas y sigue buscando dónde encontrar. Ese comportamiento es clásico de una persona adictiva. Tenemos a Verónica nuevamente en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buen día. Buenos días. Bendiciones por el programa. Gracias. Adelante, Verónica. Al doctor. Bueno, todo lo que nos explica para todos los que somos familiares de mi hijo es que empezó con la droga, y sigo con el alcohólico, o sea, es drogadicto y alcohólico. Y hace 16 años lo hemos metido al San Juan de Dios, el capa, ha estado en otros centros, el capa, no quiere ayuda. Al principio yo me estaba bondiendo junto con él. Mi nombre es Guad, mi nombre murió de cárcel. Él ha perdido su familia, tiene 31 años, no lo ve ni a su hijito. Es una cosa que se sufre increíble. A mí me ha llegado a golpear, porque en los momentos en que está bebida y con cocaína encima, es terrible. Somos de una familia media, nunca le hemos hecho falta en nada, amor así es lo que le ha sobrado, porque es el único nieto, el único hijo, y a veces, muchas veces, no se siente culpable. Y yo le he hablado con otras madres, decimos, ¿en qué hemos llegado para que nos pase esto? Porque es realmente bien, bien doloroso ver cómo nuestros hijos, que han salido de nuestros vientres, se destruyen de esta manera. Mil gracias, doctor, y que Dios te bendiga. Gracias, Verónica, por realizar su llamada y por la confianza en la doctora Villayala y en nuestro especialista. Verónica, realmente agradecerte por esta llamada, ya que el drama que compartes con todos los televidentes es el drama que está viviendo toda la población de Bolivia. Es así de grave y de, como sus mismas palabras expresan, desalentada la señora. No sabemos qué hacer. Hay dos tratamientos. Lo que te he dicho, es el drama de todo Bolivia. No hay centros de tratamiento especializados en alcoholismo y drogadicto. En casos como estos, por ejemplo, lo que ella nos está explicando se llama la codependencia. ¿Qué significa? Que ellos le comienzan a facilitar, a apañar todo al paciente. Le dan todo, como si fuera un niño rey, un niño mimado. Y eso, en vez de ayudar a la drogadicción, empeora, porque él se siente el que es el protegido de toda la familia y le hacen más daño que bien. En acá tiene que intervenir lo que se llama el amor duro. El amor duro es alisabés. Hay que permitir que el paciente crezca emocionalmente. Desde luego, el tiempo, la forma del programa no nos va a permitir ampliar, porque es un proceso largo. Entonces, lo más recomendable es que la persona vaya a un tratamiento donde saben lo que van a hacer, que los profesionales sean expertos. Lamentablemente, Karen, te digo, en Bolivia no existe un centro. El centro que estoy conduciendo es el único que se mantiene a nivel de profesionalismo y experto en este programa de droga. En toda Sudamérica soy el único centro. No existe este. Los otros centros abren, pero sin ninguna experiencia, y el resultado es como dice la señora. Le llevamos aquí, se escapa. Le llevamos allá, se escapa. Entonces, eso es lo que ellos tienen que aprender. Cuando vienen al tratamiento conmigo, les enseño todo lo que hay que hacer para que el paciente no se escape. Yo tengo las puertas de mi clínica, no son prisión. Yo las tengo abiertas de par el par. Ningún paciente se escapa, porque sabemos lo que estamos haciendo. Y la educamos a la familia, y hacemos que la familia también aprenda lo que es la recuperación. Para Verónica, entonces, aquí tenemos una excelente opción. ¿Nunca es tarde, doctor? ¿Será que una persona se puede curar del alcoholismo? Sí, fíjate. En acá en Bolivia vemos el desastre, que nadie puede recuperarse. Yo vengo de Estados Unidos, he trabajado 30 años allá. En Estados Unidos, las tasas de recuperación son fantásticas. Todo el mundo confía, todo el mundo sabe. Los diagnósticos de los niños que van a ser alcohólicos lo hacen en temprana edad. Se hacen los diagnósticos en la escuela, en los trabajos, en las universidades, y ahí se los mete al tratamiento. El sistema de tránsito hace el diagnóstico, se lo pone al tratamiento. Aquí estamos carentes de todo esto y nadie quiere trabajar. Tenemos más consultas. Cuando los niños o adolescentes caen en alcoholismo, ya sea por curiosidad en colegio, ¿cuál debería ser el trato o la manera de persuadirlo de esto? Nos preguntan. Seguramente muchos papás lo primero que hacen es llegar directamente a intentar corregir estas actitudes o estos nuevos hábitos a través de la violencia, por ejemplo, ¿no? Antes de la comunicación. Claro. En este caso, por ejemplo, la parte fundamental es la educación. A ambos, tanto al joven que ha tomado y al papá. Repito nuevamente, no es bueno que el papá haga el papel de consejero, de educador o de profesional en tratar de hacerle frenar al niño su comportamiento. Siempre hay que buscar una persona intermediaria que pueda intermediar. ¿Por qué? Porque hay una relación emocional entre padre e hijo. Entonces no puede meterse el padre a hacer el policía. Hay algunos padres que toman la iniciativa de que ellos hacen exámenes de orina con sus hijos para ver si han tomado alcohol o drogas. Es un papel de policía. El policía tiene que hacer eso, no el papá. Eso más bien destruye la relación padre-hijo. Tienen que buscar una persona intermediaria, llevarlo al muchacho para que se le eduque. Hay que ver los antecedentes. Hay alcoholismo, drogadición en la familia, el muchacho está en alto riesgo y de acuerdo a eso hace el tratamiento y la educación necesaria. Doctor, cerramos esta primera parte en este espacio de doctora Diayal. ¿Algunas recomendaciones en casa? Fundamentalmente la educación. Segundo, no enfrentarse con el problema con el niño o con la niña o con el joven o con la joven. Dejar que una tercera persona entre porque el problema es serio a nivel emocional y destruye la familia. Muchísimas gracias. Lo esperamos en una nueva ocasión, en una nueva edición de doctora Diayal. Esta ha sido la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Diferentes temas que por supuesto podemos tocar gracias a toda la especialización que usted tiene. Doctora, hablamos de adiccionólogo Hugo Pérez Lara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, igualmente agradecerte y por último mencionarles que existe un libro, tengo un libro que lo tengo a la venta en el colegio médico, en el segundo piso del colegio médico. Y a todas las personas que hayan visto el programa pueden ir al colegio médico y comprar este libro al peso de 10 bolivianos. De 10 bolivianos. Bien económico, para que puedan ir a la casa. Y aquí van a aprender mucho de las cosas que cómo se diagnostica el alcoholismo y drogadicción. ¿Ya? Y cualquier cosa finalmente llamar, ¿no? Estén en consultas. Así es. Y yo voy a atender eso bien amablemente. Tengo la clínica donde estoy convirtiéndola en una clínica de comunidad. Quiero decir con esto que la clínica va a servir a todos al nivel económico. ¿Dónde queda la clínica, doctor? Está en la zona sur. ¿Ya? No doy la dirección para protección de los pacientes. Ah, ya, perfecto. Pero la gente puede ir y voy a ver la forma de atender a todos y de que todos puedan entrar a la clínica en base a un precio módico y económico. Perfecto. La llamada siempre al teléfono, el 749-02028, que ahí voy a atender todas las consultas que tengo. Gracias, doctor. Lo esperamos en una nueva ocasión. Seguro, va a ser un placer venir nuevamente contigo, Karen. Gracias, y gracias también a nuestros amigos por participar. Nos vamos a la pausa. Después estaremos hablando acerca de hepatitis con el pediatra Carlos de Villegas. Así que preparen sus consultas, por favor. Ya volvemos. Continuamos en esta segunda parte de Doctora Diayala. Quiero dar la bienvenida al doctor pediatra Carlos de Villegas. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, es un gusto tenerlo en este espacio dedicado a la salud de todos los miembros de nuestro hogar. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todos los espectadores. La sugerencia de hoy es hepatitis, así que ya iniciamos con esta breve introducción. Hepatitis es la hinchazón e inflamación del hígado. La hepatitis puede comenzar y mejorar rápidamente. También puede volverse una enfermedad prolongada. En algunos casos puede llevar a daño hepático, insuficiencia hepática o incluso cáncer de hígado. La gravedad de la hepatitis depende de muchos factores. Estos incluyen la causa del daño hepático y cualquier enfermedad que usted tenga. La hepatitis A, por ejemplo, a menudo es de corta duración y no conduce a problemas hepáticos crónicos. La hepatitis puede ser causada por células inmunitarias en el cuerpo que atacan el hígado. Infecciones por virus como hepatitis A, B o C, bacterias o parásitos. Daño hepático por alcohol o tóxicos. Medicamentos como una sobredosis de paracetamol. La enfermedad hepática también puede ser causada por trastornos hereditarios, como la fibrosis quística o la hemocromatosis, una afección que consiste en tener demasiado hierro en el cuerpo. También puede ser hepática posteriormente. Si es que tiene algún factor de riesgo asociado a cualquier tipo de hepatitis, le deben hacer exámenes periódicamente. El tema que estamos abarcando en esta segunda parte de doctora Villayala es hepatitis. Doctor, ¿qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis en términos generales es una inflamación de la glándula hepática. La glándula hepática cumple innumerables funciones dentro del organismo. Es un laboratorio prácticamente dentro de nuestro organismo. Y bueno, la inflamación de esta por diferentes causas puede dar como resultado la hepatitis. Generalmente o la causa más frecuente son las infecciones, que bien pueden ser virales o bacterianas. Como se ha mencionado en la nota previa, el consumo de algunos medicamentos en dosis muy altas o muy tóxicas también. El trauma directo hacia el hígado puede producir que este se inflame. El consumo de algunos venenos también puede producir la hepatitis. O que el organismo reaccione a algunas enfermedades que se llaman autoinmunes, en las cuales el organismo reconoce como extraña la glándula y empieza a atacarla. Son los casos tal vez menos frecuentes, pero están dentro de la clasificación de la hepatitis. ¿Cuáles son esos tipos de hepatitis existentes? Principalmente, y cuando hablamos de niños, las hepatitis más frecuentes son las infecciones virales. Estas están causadas por un virus. Existen diferentes tipos de virus que causan la hepatitis. Los más frecuentes, el virus de la hepatitis tipo A, tipo B y tipo C. Aunque existen otros tipos más, como la hepatitis D y E, que son menos frecuentes y se han estudiado menos. En la población pediátrica, la mayor cantidad de niños infectados por virus de la hepatitis son niños que se han infectado con el virus de la hepatitis A. Los síntomas, doctor. ¿Cómo podemos saber que un niño está padeciendo de una hepatitis? La hepatitis, al ser causada por un virus, cuando estamos hablando de la infección viral, tiene una presentación prodrómica o antes de la enfermedad, muy parecida a lo que dan muchas otras enfermedades virales. Sarampión, varicela, resfrío, etc. El niño empieza con fiebre, malestar, decaimiento, falta de apetito. Hasta ahí nadie sospecha que se trate de una infección viral. Posteriormente el niño puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y en algunos casos, no en todos, el niño empieza a presentar un tinte amarillo en los ojos, principalmente en las escleras, que posteriormente se va generalizando en el resto del cuerpo. Y ya como datos muy patognomónicos o muy característicos de la hepatitis, el niño empieza a tener unas orinas muy oscuras, muy tintas, que si ya investigamos con la mami y le preguntamos, es como un té cargado, como la sultana que se conoce en nuestro medio. Y las deposiciones se ponen más de color blanquecinas, más pálidas, ¿no? Se llama colia. Entonces, estos síntomas nos hacen sospechar. Pero recordar que no necesariamente todos los niños con hepatitis se ponen amarillos. Hay un gran porcentaje, casi un 60% de niños que hacen hepatitis anichtérica, se llaman. Es decir, que el niño no se pinta de amarillo. ¿A partir de qué edad deberíamos estar atentos, doctor? ¿Y hasta qué edad de que nuestro niño pueda padecer de una hepatitis? La hepatitis puede transmitirse en cualquier momento de nuestra vida. Bueno, recordar, y esto es importante aclarar, que la hepatitis tipo A tiene una transmisión que se llama fecal oral. Es decir, la persona infectada con el virus de la hepatitis A, a través de las deposiciones, va eliminando el virus durante mucho tiempo, varias semanas. Entonces, si esta persona no se lava las manos, manipula alimentos que son consumidos por otras personas, entonces se produce la transmisión. En el virus de la hepatitis B, por ejemplo, es diferente. La transmisión del virus de la hepatitis B se produce a través de la sangre, saliva, fluidos, semen, etc. ¿No es cierto? Entonces, el tipo de transmisión es muy parecido a cómo se transmite el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Entonces, a través de la sangre, cuando hace años no se hacían pruebas rigurosas en las transfusiones de sangre, era muy común la transmisión de hepatitis a través de la sangre. Ahora la sangre seguro, obviamente, ha obviado aquello, pero es la forma en la que se transmite. La hepatitis de tipo C es muy parecida, con la salvedad de que el 90% de las personas o niños que padecen hepatitis C pueden llegar a desarrollar una enfermedad hepática crónica, que puede llevar incluso al cáncer hepático. Entonces, si hablamos de la A, que es la más frecuente en nuestros niños, esto se va a transmitir principalmente en los centros de cuidado diurno. ¿No es cierto? En las guarderías, donde de pronto hay un niño que tiene hepatitis, entra al baño, no se lava bien las manos, el personal no tiene el cuidado, este niño manipula alimentos o manipula juguetes que los niños se llevan a la boca, entonces pueden contagiarse. El contagio puede ser en cualquier momento. Vamos a dar lectura a una de las preguntas. Doctor, quisiera saber si es que un niño puede padecer más de dos veces una hepatitis. No, la hepatitis produce inmunidad. Al tener la enfermedad, nuestro organismo reconoce al virus y empieza a formar anticuerpos. Entonces, no puede presentar dos veces un niño que ya ha pasado por hepatitis. ¿Eso significa que se cura? La hepatitis se cura, por supuesto. Nadie puede quedar con hepatitis toda la vida, salvo en estos casos que estamos hablando de hepatitis tipo C, por ejemplo, que puede producir una enfermedad crónica. La enfermedad crónica es una hepatitis que tiene mucho tiempo, muchos años, y que puede desencadenar en un problema neoplásico, un cáncer de hígado. Entonces, esta sí es una hepatitis crónica de largo plazo. En cambio, la hepatitis A no, tiene un periodo prodrómico, tiene una fase de estado y tiene una fase de resolución. Doctora, acerca de los tratamientos en cuanto a hepatitis. Bueno, Elea, al ser un proceso viral, pues no tiene tratamiento, ¿no es cierto? Es igual que querer curar un resfrío, curar una varicela, curar un sarampión, que son virus, no tienen tratamiento. Lo que se realiza es un tratamiento sintomático, aliviar el malestar, aliviar un poco la fiebre, quizás un poco el dolor. Aunque el dolor generalmente está causado porque el hígado está recubierto de una capa que se inflama, se estira y esto produce dolor. Entonces, muchas veces el reposo simplemente del niño alivia el dolor. No olvidemos de que la mayoría de las cosas que consumimos, medicamentos incluidos, pasan a través del hígado también para metabolizarse. Entonces, a un hígado enfermo tenemos que tratar de darle el mayor descanso posible, ¿no es cierto? Entonces, reposo, mucho líquido. Y la dieta que es importante, y aquí vale la pena hacer un paréntesis, porque durante muchos años hubo la creencia de que las personas con hepatitis no podían consumir grasas, no leche, no huevo absolutamente. Entonces, la medicina basada en evidencia ha demostrado de que el niño que consume cantidades normales de alimentos grasos, pues no influye en el curso de la enfermedad. Entonces, lo que recomendamos actualmente es una dieta normal, obviamente evitando excesos, por supuesto, pero una dieta generalmente blanca, normal, ¿no es cierto? Y aquí también las personas mayores deben recordar, las abuelitas especialmente, que sugerían el consumo de dulces. De dulces. Dulces, y mejor si eran los más ordinarios. Algunos otros mitos, doctor, vamos a dar respuesta a Rosemary, quien está con nosotros en línea. Bienvenida, doctora Villayala. Buenos días, va a disculpar. Quisiera hacer una consulta con el doctor. Adelante. Quisiera saber sobre el respecto del hígado graso. ¿Cuál sería su padecimiento, Rosemary? Yo tengo el hígado graso y yo quiero saber por qué es lo que tengo, digamos, el hígado graso. Gracias, Rosemary, por comunicarse con nosotros. Doctor, tal vez podríamos darle una respuesta generalizada. Sí, el hígado graso, bueno, sale completamente del tema, es otro tipo de patología. Es un problema que se presenta en algunos niños muy pocos y es un tema que está relacionado principalmente al tema de alimentación. Alimentos o dietas muy altas, consumos altos de triglicéridos, ácidos grasos saturados, etcétera, van a producir de que el hígado, como cualquier otro órgano, empieza a sufrir las consecuencias de aquello. Entonces, es un hígado que empieza a crecer, es un hígado que acumula mucha grasa y obviamente la funcionalidad que tiene el hígado pues empieza a perder. Entonces, el tratamiento para el hígado graso no es tomar medicamentos, sino empezar principalmente por una dieta, ejercicio, bajar de peso, tratar de bajar el nivel de grasa corporal en el organismo para que obviamente también podamos ir quitando un poco de esto que ocurre a nivel del hígado. Muy bien, y es entonces la respuesta para nuestra amiga Rosemary, gracias por comunicarse con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es Cama, Televisión y Nintendo, Xbox, Wii, etcétera? Pero el niño tiene que estar en reposo, descansar, evitar movimientos, tener una dieta lo más sana posible y este es un cuadro que debe tener una resolución espontánea. Existen algunos casos, por supuesto, mínimos, gracias a Dios, de que pueden complicarse y llegar a una falla hepática. La falla hepática es un padecimiento en el cual la glándula por alguna razón no ha recuperado, puede llegar a un fallo en el cual deja de producir proteínas, deja de producir factores de coagulación, deja de producir muchos factores, deja de detoxificar el organismo porque también es un órgano de detoxificación. Entonces, el paciente puede entrar en una encefalopatía hepática o coma hepático y puede llegar a fallecer. Afortunadamente, los casos son los menos. En relación, en razón a esto es de que hace ya más de 15 años el plan, el programa de inmunización, ampliado de inmunización, incluye la vacuna contra la hepatitis B. Eso la reciben todos nuestros niños al nacimiento, a los 2, 4 y 6 meses. Y existe la vacuna de prevención contra el virus de la hepatitis A, que puede ser administrado, debería ser administrado a todos los niños mayores de 12 meses en dos dosis separadas, 6 meses una de otra. Perfecto. Tenemos otra consulta. Nancy está con nosotros. Bienvenido, Dr. Oyeyala. Gracias por esperarnos en línea. Hola, sí. Gracias a ustedes por atenderme. Mire, yo quería hacerle una consulta al doctor. Se trata de un niño que ya tiene 13 años. Le han aparecido los ojos amarillos. Le han hecho todas las valoraciones que podría hacerse. Pero en resumidas cuentas, no saben por qué los ojos son amarillos. He recurrido a otra opinión y me dicen que los ojos pueden estar siempre amarillos porque él consume mucha papaya de fruta. O sea, yo quisiera saber si eso realmente es así. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, por comunicarse con nosotros, doctor. Nancy, evidentemente, es una preocupación, ¿no es cierto? Cuando los ojitos se pintan de amarillo, es porque hay bilirrubina en el organismo. Y esto es muy fácil determinarlo a través de una prueba sencilla, que es la determinación de bilirrubina en sangre. Niveles más altos de 5 miligramos ya producen pigmentación, principalmente a nivel de las escleras. Si le han hecho esta prueba y la prueba de bilirrubina se han salido normales, entonces estamos de acuerdo. Ese niño no tiene ictericia. Y si no tiene ictericia, pues no tiene un problema de hepatitis. Ahora bien, sí es cierto de que no solamente el consumo de papaya, sino también el consumo de zanahoria, el consumo continuo de zapallo, etc. Sí puede producir un tinte que no es tan amarillo, sino es un tinte medio naranja que adquieren los niños, que es por una sustancia que se llaman carotenos, que contienen estos alimentos. Entonces, se ve mucho en los bebitos cuando empieza la lactación. Son niños que empiezan a comer y generalmente se empieza con este tipo de alimentos, zapallo, zanahoria, camote, ¿no es cierto? Entonces, los niños tienden a tener la piel un poco más pigmentada. Es un color medio naranja, que si eso es normal, difícilmente va a influir mucho en el color de los ojitos, en las escleras. Pero, le repito, Nancy, si ella ha hecho una valoración de función hepática, que es muy sencilla, muy rápida, etc. Y las pruebas han salido normales, no tiene por qué preocuparse. Vamos a la respuesta, doctor, a estas últimas dos preguntas. Es cierto que cuando te dé hepatitis no puedes donar sangre. ¿Y si se puede diagnosticar si te dio hepatitis en la infancia? Doctor. Correcto. Bueno, no solamente con la hepatitis. Cuando una persona está cursando algún proceso infeccioso, alguna enfermedad, está contraindicada la donación de sangre, ¿no es cierto? Pero una vez que ha pasado la enfermedad, se debe establecer qué tipo de enfermedad ha sido. Si ha sido una hepatitis por un virus tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, definitivamente las personas que han cursado con una hepatitis tipo B no pueden donar sangre, porque la transmisión, lo hemos mencionado, es a través de aquello. Pero las personas que han pasado hepatitis tipo A, una vez resuelta la enfermedad, pues esto tienen por qué no donar sangre, ¿de acuerdo? La transmisión no es a través de la sangre. La transmisión de la hepatitis es a través, el contacto es fecal-oral, es totalmente diferente. Ahora, para saber si hemos pasado hepatitis en la infancia, sí se puede saber. Hay pruebas inmunológicas, determinación de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, por ejemplo, si nos da títulos altos de hepatitis tipo A, quiere decir que hemos pasado hepatitis en la infancia. Y si todos los adultos nos hacemos, estoy seguro que el 90% hemos cursado en algún momento de nuestra vida con hepatitis, incluso en algunas ocasiones sin darnos cuenta. Puede haber pasado como una transgresión alimentaria, algo que comí que me hizo daño, no me puse amarillo, pero estuve con vómitos, dolor y resulta que eso pudo haber sido una hepatitis. Tenemos una última consulta, Verónica. Bienvenida, doctora Viejala. Buenos días, por favor, doctor. Le cuento que tengo menopausia quirúrgica y me han dado unos, bueno, unos medicamentos. Y a razón de eso me dijeron que tengo el hígado graso. Ya me han hecho suspender ese medicamento para evitar que siga empeorando mi hígado. Quería saber si hay algún, bueno, algún, me dijeron que puede ser vitamina E o algunos alimentos que me ayuden a desintoxicar mi hígado. No sé si hay algún, algún alimento, algunas verduras, algunas frutas que ayudan en algo. Gracias, por comunicarse con nosotros, Verónica. Definitivamente la dieta es importantísima. Cuando hablamos de hígado graso, evidentemente tratar de evitar cualquier tipo de medicamento, las vitaminas siempre están bienvenidas, no es ningún inconveniente. Casi todos los medicamentos, incluido, por ejemplo, un medicamento que es el consumo diario, el paracetamol o el ibuprofeno, pasan a través del hígado durante su metabolismo. Entonces, la idea es tratar de darle el menor trabajo posible al hígado, ¿no es cierto? Frutas, verduras, comida sana, pollos y piel, pescado a la plancha, son alimentos que nos ayudan, no específicamente con el hígado graso, pero nos ayudan a disminuir nuestra masa corporal, el porcentaje de grasa corporal más bien, disminuyen nuestros niveles de colesterol, de triglicéridos y obviamente disminuyendo todo esto, el hígado empieza a recuperarse. Entonces, la dieta es importantísima. Muchísimas gracias por visitarnos, como siempre es un gusto tenerlo en cada una de estas sesiones dedicadas al cuidado de la salud de absolutamente todos en nuestro hogar. Gracias, doctor. El agradecido siempre soy yo. Muchísimas gracias también a todos nuestros amigos y amigas en casa por comunicarse con nosotros y por participar. Mañana estaremos hablando acerca de epilepsia, entre otros de los temas que abarcamos, por supuesto, en el doctora Viejala, acerca de hernia de disco. Así que recuerde que puede realizar sus consultas, sugerencias. En nuestras líneas siempre están habilitadas para todos ustedes. Ahora los dejamos junto a Viejala Reporta. Gracias.